bandita clínico fútbol y ciense cómo están el día de hoy nos pintamos de amarillo sí porque tenemos invitada de lujo directamente de cuapa para el mundo zayra moreno ya les di la vuelta a la cancha es muy rápido bien bien bienvenida por fin se te hizo conocerme sí la verdad es que sí no yo soy fan de varias chicas del del año femenil incluida en mi querida zay y por fin aceptó el reto aquí en cancha zay cómo estás bien es de entrenar acabas de comer cuéntanos a ver cuál es el pretexto el día de hoy no ningún pretexto para ganarte aquí no existen pretextos para ganarte eso chica muy bien representando aquí aquí ya dice que ya está lesionado no es por nada mira pero chécale camarita mira ahí traigo la el vendaje que que cómo está el día de hoy el américa femenil que cuentas este torneo que esperamos del club de cuapa el campeonato campeonato 100% yo digo que nos lo llevamos cómo ves el club llegó ya con con los demás equipos que nos volvemos un equipo más competitivo y ahora sí a ganar la tigres y monterrey está ahí está el mensaje muy bien pero primero ganar la noche más no luego ya le ganas a este a quien quiera exactamente tenemos reto travesaño para tú me dice si empiezas o empiezo y el siguiente reto empieza el que no empezó o sea nos vamos a ir parejos tú tranqui ok quién empiezas yo eso muy bien vamos ahora sí empiezas mi querida Zaira eres perfil derecho igual que su servidor así que comenzamos allá déjame no te estorbo tanto verdad ok tres oportunidades crack la misma distancia y el último va de rabona ya está te veo igual eh cuando quieras aguas no viene carro se me dio el clima europeo no reparta eh no desayunó y dice que sí comió ahí está le faltó nada eh le faltó nadita no 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 sí no venga venga por otro por otro ya me te veo dos tres sí tocó eh o no tocó no ostras voces mira pero con el primero no fíjate vamos a colocar por ese balón los tres balones así mira vamos a tirar los tres balones así va tú decides con cuál empiezas y con el fácil con el difícil o el intermedio como quieras pero los tres van a estar así va empiezo con este mira de una vez uno a ver espera 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 hay acá no que no tengan nada chalee así porque luego le he hecho así como como que como que he visto ya lo traigo te veo no no Lama, lama, lama la mitad, por favor, crack Métete, métete, métete ¿3 de 3? No sé, no sé, tú dime ¿3 de 0? No creo ¿3 de 0 para? No creo No, no, estoy en 2 Estaba temblando, eh, Zaira, yo no sé. Era pase para el cámara. Pase para el cámara, está bien. Estaba solo. Es que me habló. Última oportunidad. A mi parecer, ese es el más difícil. Si lo mete, gana este reto, esta crack. Venga. Pase otra vez, otra vez, Julián. No, 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 no. Es que la cámara me pone nerviosa, eh. ¿Viste con mis calles? No. Antes de que grabáramos los tres, así, ¿qué? Pásame con zurda, ¿qué? Tres reto, este es mi fuerte, así que aguas, aguas. Ahí ya suma puntos extra, eh. Se te cae, se te cae. Es la planera que trae. Ah, jale. Sí, 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 como debe ser, como debe ser. ¡No! ¡No! Y ya se cerró una oportunidad, eh, aguas. Échale. Ahí está. Con calma, tienes tiempo. Rentamos la cancha hasta las 8 de la noche. Tranquila. ¡Pues yo digo que sí valió, ¿no? Vale, ¿no? Vale. Originalmente era de aire, pero pues medio punto, ¿no? Valió o no, señor interventor. Ahí está. Valió 3. Valió 3, ok, ok, sí. Con zurda o con derecha o de escorpión. De escorpión, de escorpión dorado. ¿Qué? Escorpión dorado. Dale, dale, dale. Te vas a pasar, te vas a pasar. Te voy a dar pase, eh. Te voy a dar pase. ¡No! ¡Se cerraron! ¡Perdiste! Ahí está. Vámonos. No, no me veas. Mira, 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 mira. No me veas. ¡Aquí! ¡Vámonos! ¡Lice! Voy por la fácil. ¿Estás ready? ¡Cura tuya! ¿Sentiste? ¡Sí! ¡Case! Por punto 5, ahí me quedé. ¡Sí! Por punto 5, maldita. Sí, vamos al siguiente reto. Ya no juego. Dos, uno. Ahí te va. ¡Ah! ¡No, ya! ¡Eh! ¿La punta dolió? Sí, está bien. Te miras de calis. ¡No! ¡No! Le vi una manga. Le vi una manga. Punto 3. Punto 3. Punto 3. Ya, le vi por 7. ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Punto 3. Ahí ya nos entra. Aguantamos. ¡Mira, Carlos! ¡Mira! ¡Oh! ¡Son años! ¡Son años! ¡Faltando todos los botones! ¡Ay! ¡Eso sí pasó súper cerquita, eh! ¡Casi sí pasó! Calma, casi no está lloviendo fuerte. ¡Casi no está lloviendo fuerte! ¡Ah! ¡Corre! ¡Ah! ¡Sí! Punto 2. ¡Vamos! ¡Dos! ¡Le gané! ¡Dos, dos! ¡Muy bien, crack! Oye, sí, sí. Pero no sé que le iba a sudadera, eh. Que dijimos que el reto constaba. Ahí está. ¡Dime así, mira! Ya me la rompió, está chido, venga. Cuando quieras. Y díselo. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Claro! 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 ¡Los! ¡Vámonos! ¡La última, máxima, máxima! ¡Sale, sale, sale! ¡Ey, árbitro! ¡No la empujes, Julián, también tú! ¡Ay, viene, viene, viene! ¡Ya se recuperó! ¡Ay! ¡Ay, portero! ¡No! ¡Está muy matónico! ¡Eso está muy matónico! ¡Bien hecho, bien así! Se vio bien, ¿no? Lo importante es que tenemos salud. ¡Ciel González! ¡Quito el puesto, eh! Aquí está Aguas, abusada, porque... viene con Toño y Pepe. ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Una! ¡Tres! ¡Tres! ¡Dos! 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 ¡Oh! ¡Voy! ¡Boy! ¡Ahora! ¡Dame otra! ¡Una última! ¡Vámonos! ¡Pilón, pilón! ¡Echo voy! ¿Quién me jaló? Producción, te estaban pagando, ¿eh? La hormiga. No, no manches. Se pasó de lanzada. ¿Se los dejas de tarea allá en Coapa o qué? Sí. Pero antes de comer, ¿no? Antes de comer. Ahorita cortamos rápido porque se va a ir a vomitar rápidamente allá. Para mí fue un placer tenerte de invitada, Zay. Muchas gracias por tu tiempo, por tu talento. Dejamos aquí las redes sociales para que la sigan. Clima europeo como estás acostumbrada, ¿no? Claro. Enfrentando a las alemanas, ¿qué qué? No trae nada. Ahí está. Eso viene en Alasteca. Algo que quieras decir a toda la banda, a todas las chicas que quieren jugar. Finalmente, ¡como tú! ¡Adiós! Eso fue lo que dije, ¿eh? Y eso fue lo que pasó en Vietnam. No, pues primero que nada, muchas gracias por la invitación, por venir aquí a empatar de un 2 a 2. 2 a 2. 2 a 2 valioso. 3 a 3, ¿no? Porque el último fue punto y punto. Y nada respecto a lo de las chavas, pues que nunca dejen de seguir sus sueños. ¿Qué edad tienes tú? 19 años, acabo de cumplir. 19 años. Ah, feliz cumpleaños. Muy bien. Felicidad. 19, ya está jugando profesionalmente, cracks. Póngase truchas todas las chicas también. Y ganándole a Chema. Aguase eso, no es cualquier cosa, ¿eh? Y con clima europeo. Cracks, les agradecemos. Gracias por su like, gracias por su suscripción. Nos vemos. Visiten. Coapa, visiten. Vean mucho la liga femenil. Vean esta crack también. Y apóyanos. Y apóyanos. También a mí, si quieren. Si pueden, ¿no? Gracias, crack. ¡Nos vemos! Bye.